Por ser ritmo parrandero, a mí me han dado la fama Soy ritmo festivalero, soy el rey de la sabana He venido a presentarme, soy ritmo que bailan todos Aquí he querido quedarme, a mí me llaman el porro Soy un ritmo bandanguero, que alegro las corralejas Por eso en el mundo entero, todos conmigo festejan Por simple que sea la fiesta, siempre alegro las parrandas Me disfrutan con orquesta, con acordeón y con banda Ahí me bailan en todas partes, y hago sentir mi sabor Nunca pueden despreciarme, yo hago parte del folclor Como ritmo parrandero, siempre he tenido la fama De todos soy el primero, soy el rey de la sabana ¡Huepa! ¡Qué rico es el morro! ¡Huepa! ¡Sigue la parranda! ¡Huepa! Disfrutemos todos con el rey de la sabana ¡Huepa! ¡Qué rico es el morro! ¡Huepa! ¡Sigue la parranda! ¡Huepa! Disfrutemos todos con el rey de la sabana ¡Huepa! 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 Soy porro y tuve mi asiento en las tierras africanas Vine por mares y vientos a quedarme en la sabana Ahí me llevo Moisés Angulo a muchas partes lejanas Por eso es que en todo el mundo con entusiasmo me aclama Cuando van a parrandear todos me bailan con ganas Nunca me pueden dejar yo siempre he tenido fama Ahí soy un ritmo sabroso que pongo a bailar la gente Mas si están tomando rojo el entusiasmo se siente Me tocan en San Pelaño donde he dejado mi fama Y nadie puede negarlo soy el rey de la sabana ¡Huepa! ¡Qué rico es el morro! ¡Huepa! ¡Sigan a parranda! ¡Huepa! Disfrutemos todos con el rey de la sabana ¡Huepa! ¡Qué rico es el morro! ¡Huepa! ¡Sigan a parranda! ¡Huepa! Disfrutemos todos con el rey de la sabana ¡Huepa! ¡Qué rico es el morro! ¡Huepa! ¡Sigan a parranda! ¡Huepa! Disfrutemos todos con el rey de la sabana ¡Huepa! ¡Qué rico es el morro! ¡Huepa! ¡Sigan a parranda! ¡Huepa! Disfrutemos todos con el rey de la sabana ¡El rey de la sabana! Muchas gracias Señoras y señores, la primera canción en la gran final ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Ha!